La verdad que con muchas ganas, jugué muy pocos partidos, esta temporada ha sido atípica para mí, así que con mucha energía, con muchas ganas de estar adentro de la cancha y poder aportar al equipo lo que pueda. Fue un tema delicado, la cara con placas, tornillos adentro de la cara, la verdad que tuve que tener paciencia, llevo un poquito más de lo esperado, pero bueno, fue una situación delicada que ahora por suerte está todo bien. Viendo el lado positivo de la lesión, pude entrenar a partir de la primera semana después de la cirugía, así que, bueno, basquetbolísticamente hablando, todavía tengo que entrar un poco en ritmo de partido más que nada, pero físicamente me siento muy bien, me vino más que bien estos días de una mini pretemporada para mí. Ya recibí un par en los entrenamientos, así que el miedo me lo estoy sacando ahora para cuando pueda estar en la cancha ya olvidarme de todo. Es el líder de la Euroliga por muchas razones, la verdad que va a ser un partido muy duro, pero hemos trabajado muy bien estos días antes del partido, así que estamos parándonos para enfrentarlos con la mayor energía posible. La verdad que mucha táctica defensivamente y ofensivamente, respetando sus reglas, la verdad que él tiene un sistema hecho que nosotros estamos entendiéndolo día a día mucho más, así que eso se ve reflejado en la cancha lo que nos va diciendo, que es un sistema que se acopla muy bien en el equipo y nosotros entendiéndolo día a día, la verdad que nos sentimos muy cómodos. El equipo subió abruptamente, así que vamos a tratar de mantenerlo a ese nivel. Han demostrado un mes y pico ya de un alto nivel, que han demostrado que podemos llegar a ganar mucho.